¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero mencionar un punto que siempre es sostenido por los teólogos, sobre todo los teólogos trinitarios, que tratan de defender la doctrina antibíblica de la Trinidad basándose en Deuteronomio capítulo 6, 4. Cuando la Biblia dice Jehová nuestro Dios, Jehová es uno, ellos dicen que en realidad la palabra uno no está bien traducida. Los traductores no hicieron un buen trabajo y en vez de poner uno tendrían que haber puesto unidad compuesta. Y algunos más osados hasta dicen que es una unidad compuesta por tres. Sin embargo esta apreciación es un invento, realmente es un invento. Yo quiero mostrar algunas evidencias de publicaciones hebreas, es decir, publicaciones hebreas seculares, para que vean el uso que se da a la palabra Ejad. La palabra Ejad no significa unidad compuesta, mucho menos una unidad compuesta por tres o algo por el estilo. La palabra Ejad significa uno, así tal cual como lo tradujeron los traductores medievales. Es decir, los traductores medievales preguntaron a los que conocían hebreo qué significa la palabra Ejad. La palabra Ejad significa uno y es eso lo que significa. Cuando leemos que Dios es uno, es exactamente lo que dice no solamente Moisés en el Antiguo Testamento, sino lo que dice Pablo en el Nuevo, que para nosotros hay un solo Dios, que es el Padre. Cuando dice uno se refiere a una persona, al Padre. Entonces Deuteronomio 6.4 también significa uno, pero voy a mostrar algunas publicaciones seculares que son de origen hebreo, son de origen judío, para que ustedes vean cómo en el ámbito secular la palabra Ejad significa uno. ¿Por qué muestro publicaciones seculares? Porque no están influenciadas por doctrinas o ideas preconcebidas acerca del uso de la palabra Ejad. Es decir, que la vamos a ver en su uso cotidiano, en el uso natural que tiene la palabra hebrea Ejad, para que ustedes vean que no significa unidad compuesta ni nada por el estilo. Bueno, en primer término quiero mostrarles un billete, un billete de uso corriente en Israel. Este billete se llama Shekel, lo que vendría a ser un ciclo. Esta es la denominación más baja. Es un ciclo hebreo o un ciclo judío, podríamos decir, porque es del Estado de Israel. Un ciclo israelita del Banco de Israel. Y vamos a ver cómo se escribe un ciclo, un ciclo, no una unidad compuesta, sino un ciclo. ¿Cómo se escribe un ciclo? Se escribe Shekel Ejad. Shekel Ejad. Tal cual como aparece en la Biblia la misma palabra Ejad, es la que se usa para hablar acerca de un Shekel, uno solo. Entonces, Ejad significa uno. Lo mismo que pusieron los traductores Casiodoro de Reina, y quien haya sido que haya traducido la Biblia, nunca jamás en la vida un traductor iba a poner en la palabra Ejad una unidad compuesta. Esa es una locura, un invento de los teólogos trinitarios que piensan que por conocer un poco las lenguas originales, ellos pueden descifrar algún significado oculto en las palabras que sostenga el dogma de la Trinidad. Cuando la Biblia dice uno, es uno, Ejad. Ahora quiero mostrarles también un diccionario. Este es un diccionario secular de la lengua hebrea, que es simplemente con conversaciones. Si uno quiere viajar a Israel y quiere aprender un poco la lengua hebrea, uno puede aprender algunas conversaciones, como pedir un café, como pedir un taxi, etc. No es un libro religioso de ninguna denominación, ni nada por el estilo. Es simplemente el hebreo básico que se usa cotidianamente en Israel. Y vamos a ver cómo se dice uno en hebreo. La palabra uno en hebreo se dice Ejad. Uno se dice Ejad. No hay ningún misterio. Como podemos ver en cualquier manual de conversación, en cualquier libro, si ustedes ponen en Google, ponen en el traductor, van a ver que la palabra Ejad significa uno. Este es otro diccionario de hebreo español, también con conversaciones y con frases, como para aprender un hebreo básico. No es un manual religioso, no es un libro religioso, es un libro secular. Vamos a ver cómo se dice uno en hebreo. Y como podemos ver, uno en hebreo se dice Ejad. Ejad se escribe exactamente igual que en la Biblia. En la Biblia aparece exactamente esa misma palabra, Ejad. Pero este diccionario, aparte de ser español-hebreo, es hebreo-español. Así que vamos a ver la palabra Ejad en hebreo. A ver si la palabra Ejad significa unidad compuesta o algo por el estilo. Vamos a la otra punta del diccionario. Y ahí tenemos el significado de la palabra Ejad. La palabra Ejad significa uno. No significa unidad compuesta o unidad de tres o cosas por el estilo. Son todos inventos de los teólogos que tratan de sostener, buscando en algún recoveco de algún significado, aunque sea de casualidad, tratar de encontrar algún significado oculto en las palabras para poder sostener el dogma. Cuando leemos en Deuteronomio 6.4, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno, se refiere al mismo uno que el apóstol Pablo en 1 Corintios 8.6 dice que para nosotros hay un solo Dios y es el Padre. Así que Ejad no significa unidad compuesta. Esa es una mentira, es un mito que se sigue divulgando gracias a que la gente muchas veces tiene fe en los teólogos. Y los teólogos, lamentablemente, al utilizar la crítica y al no confiar en el texto, porque ellos no confían en el texto, cada vez que ellos explican lo que realmente debería decir una palabra, están diciendo que está mal traducido. Ellos dicen que la palabra 1 no debería estar ahí, que ahí debería decir unidad compuesta o unidad de tres o cosas por el estilo. Cada vez que ellos quieren explicar el verdadero significado de ciertas palabras, están sembrando dudas sobre la Biblia. Están sembrando dudas sobre la palabra de Dios. Por eso, lamentablemente, el trabajo de los teólogos es un trabajo contra la palabra de Dios. De aquellos que aplican la crítica textual, tratando de ir a los idiomas originales a ver si hay un significado oculto. A ver si Dios, en vez de preservar su palabra, se olvidó y dejó que los traductores traduzcan cualquier cosa. Una cosa sí. En cambio, nosotros podemos confiar en las Escrituras. Deutronomio, capítulo 6, versículo 4, donde dice Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Lo que tiene que decir es Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Y es lo mismo que dice Pablo, en 1 Corintios 8, 6, que uno solo es nuestro Dios y es el Padre. Y es lo mismo que dice Juan 17, 3, que uno solo es nuestro Dios y es el Padre. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle a like, dejen sus comentarios, compartan este video y suscríbanse al canal. Un abrazo, nos vemos la próxima.